Hola, mami. Hola, cariño. Hola, Blanco. ¿Qué tal? Hola, mami. Que os vean, que hace mucho tiempo que no pueden venir a veros. ¿Eh? ¿A mí? Hola. Cuílete pollo. ¿Qué haces, Blanco? Hola, cuidado, no, que te da mucho el sol ahí. Y no se te ve. Así, así. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Eh? Hola, preciosos. ¡Qué guapísimos! Muy bien. Anda. Hola, Blanquete. Hola, cariño. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Eh? Hola. Sí, es un móvil. Es un móvil. Anda, no seas cotillo. Venga. Hasta luego.